bueno pues hoy vamos a proceder a instalar estos ojos de buey en la tabla yeso estos son ojos de buey de luz led son de 18 watts y pues hoy les enseñaré cómo instalar aquí ya abrimos los agujeros vamos a proceder a conectar primero lo que hice fue identificar cuál es la línea 1 y cuál es el neutro porque son 110 voltios aquí le vamos a quitar este es como tipo club sólo se conectan los dos pues vamos a instalarlos vamos a pelar las puntas aquí tenemos que tener un poco de cuidado de no dañar los cables pues ahora procederemos a realizar las colecciones aquí se ve la letra L y la letra M la L significa que es la línea y la letra M es la línea neutro vamos a hacer los empalmes aquí había unas bombillas malas las quitamos y ahora vamos a colocar estos ojos de buey con muy bonita iluminación aquí le vamos a poner cinta tipo scotch la scotch bueno yo la he utilizado mucho porque a la hora de que hay mucho calor pues la scotch no despega pero hay otro tipo de cinta que se despega y se queda así como pegajosa entonces no es muy buena no es muy recomendable en cambio la scotch es para una buena temperatura amigos si les gusta el vídeo por favor regálenos un like y ayúdenos a suscribiéndose al canal ya que esto nos motiva para poder seguir subiendo vídeos estos son los primeros vídeos que estamos realizando entonces ayúdanos a seguir subiendo vídeos y estos son los primeros vídeos que estamos realizando con un like aquí ya se realizando con un like aquí ya se hizo la conexión de la línea y el neutro entonces este ya solo ponemos el tipo blue y vamos a conectar este ahora que ya está conectado pues vamos a subir tiene dos como ganchitos se pone el primero uno hacia arriba y el segundo es el que voy a colocar en este momento lo doblo hacia arriba y presiono un poco ahora lo presiono de todos los lados y entra con toda la suavidad y ahí quedó el ojo de huella regálanos un like y suscríbete al canal si te gustó este vídeo hasta pronto amigos si te gustó este vídeo hasta pronto amigos a mí a mí a mí a mí